Vienen las aguas del río, corriendo, cantando Por la ciudad van soñando, ser limpias, ser claras Tiene sed, tiene tos el río Vuelan las aguas del río, las nubes inundan Y del cielo van cayendo, cristales nos lavan Oxígeno, enviémosle al río Olas de besos para el río Línea de fuga Línea de fuga Línea de fuga Siempre a la sombra y llenando un espacio vital Hablar sobre ecosistemas que permitan emprendimientos basados en la innovación tecnológica La generación de aceleradoras de proyectos, de generación de productos con valor agregado, de IMAS, DEMASI De conformación de startups nacionales o de desarrollo de una economía con conciencia ambiental en un país como el Ecuador Es complejo de la naturaleza de nuestros empresarios y la mentalidad de las autoridades que dirigen nuestro país Sin embargo, el Ecuador es un país donde hay una nueva generación de emprendedores y de inventores que pese a estas dificultades Intentan avanzar en la consolidación de nuevos proyectos en el ámbito de la innovación tecnológica y la bioeconomía Para tratar de estos asuntos y de la triste realidad económica y política nacional Nos acompaña hoy Inti Gronenberg Inti es ingeniero científico ecuatoriano Elegido como inventor del año 2018 en América Latina por la revista del MIT Technology Review Hijo de padre noruego Inti Gronenberg estudió en el Central Técnico de Quito Y posteriormente en la ESPE Obtuvo su título de ingeniero mecánico Cursó una maestría en ingeniería mecánica y manufactura en la Universidad de Greenwich Y actualmente está obteniendo su PhD en ingeniería de diseño en la internacional prestigiosa Imperial College London Inti es creador de un sistema de turbinas capaces de almacenar hasta 80 toneladas diarias de basura de plásticos alojadas en los ríos Es CEO de una firma llamada Iption Que es una de las pocas empresas Es decir que a nivel mundial Se especializaron en retirar plásticos de los ríos Y digamos de alguna forma tiene el reto O se impone el reto de hacer que su proyecto en su país en Ecuador Es decir tenga digamos se convierta en una realidad Inti 12 millones de toneladas de plásticos ingresan anualmente en los océanos de nuestro planeta En la actualidad se estima que en ellos navegan como los 150 millones de toneladas de plásticos Y la situación va peor por momentos De los 320 millones de toneladas que son producidos anualmente a nivel global Tan solo el 5% está siendo reciclado Y toda esta basura que se vierte en los mares entre el 60 y el 90% de esta polución llega a través de los ríos El impacto en los mares está siendo alto y se están produciendo incluso mutaciones de diferentes especies Muy recientemente la Universidad de Newcastle del Reino Unido precisamente Detectaron una especie de camarón nuevo al que le pusieron el nombre de Euritenes plasticus Por la existencia de plástico digamos en su propio organismo Así las cosas es evidente digamos la urgencia de tomar medidas con respecto a lo que está pasando en nuestros mares Gracias a la contaminación masiva de plásticos en nuestros océanos Te pregunto ¿Qué se puede hacer digamos en un escenario donde se prevé que en el año 2050 Si las cosas siguen así habrá más plástico que peces en nuestros mares? Bueno, gracias por la oportunidad Cabe mencionar que el tema de polución plástica es algo que ya se puede comparar en su potencial impacto al cambio climático El escenario que tú planteas de que en el 2050 va a haber más plástico que peces en los océanos Y esta tendencia de los 12 millones de toneladas de plástico ingresando a los océanos sucede Es un escenario apocalíptico Y quiere decir los peces es el banco natural de proteína de la humanidad Es de donde nosotros generamos de forma natural la carne que consumimos El resto de procesos que se dan a nivel mundial como el consumo de carne de vaca U otro tipo de animales que se encuentran en tierra generan problemas de efecto invernadero Entonces tienen una relación bastante interesante estos problemas En los cuales desafortunadamente si la tendencia se da, si lo que tú comentas Es un escenario en el cual la humanidad como conocemos no será ya la misma Hablaremos de temas de guerras por recursos naturales Hablaremos del tema de desplazamientos humanos Entonces a veces cuando pensamos en esta problemática la entendemos como un problema a futuro Pero en realidad es un problema que ya tiene incluso afectaciones geopolíticas actuales Te doy un ejemplo muy claro China, todo su ecosistema marino cerca de las costas se encuentra ya prácticamente destruido Es por eso que China tiene estos enormes buques pesqueros que zarpan y están pescando alrededor de las costas latinoamericanas Ya no hay bancos de peces en su momento Es muy reducido, tienen todavía un cierto nivel pero ya no da para que la población local pueda consumir Entonces tenemos ya efectos geopolíticos incluso afectándose Ecuador Hemos visto el caso el año pasado de este buque pesquero chino que fue encontrado con miles de aletas de tiburón Porque vienen ellos hacia acá, ellos empiezan ya a consumir este banco natural de proteína de la humanidad Tenemos ya problemas de, por ejemplo, en la isla Puna, en el Ecuador Miles de personas que vivían del turismo en la isla Puna se encuentran ya con... Han tenido que cerrar sus negocios porque les llega toda la basura del río Guayas Todo lo que viene aguas de arriba del daule y del babaollo termina afectando la isla Puna No se haga Galápagos que recibe entre el 33 al 38% del plástico que sale de lo solo del Guayas Va a terminar en Galápagos, entonces, desafortunadamente a veces se podría percibir que no entendemos lo que nos está sucediendo Hay este ejemplo de que hablan de cuando tenemos un animal dentro de una osa y si se empieza a calentar esta osa despacio El animal se va a morir sin darse cuenta de por qué Es algo similar a lo que nos está pasando como humanidad Como es un proceso gradual que cada vez está llegando a tener mayores afectaciones No estamos en una capacidad de reacción y es importante enfatizarlo Hace dos semanas una diplomática costarricense que fue parte de este acuerdo de París Que ha tratado de hacer algo pero en realidad los resultados no son los desesperados Habla de que la ventana de la oportunidad de la humanidad son ya menos de 10 años Estamos hablando de que los 10 años que se vienen, del 2020 al 2030 Van a marcar el futuro que estamos hablando Y es un futuro que muchos de los que estamos aquí lo vamos a ver O nuestros hijos Ahora en todo ese contexto, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? La solución es que ya no podemos hacer negocios de la forma que estábamos acostumbrados La economía lineal que solo piensas en producir, consumir y arrojar Y generar recursos, mientras más produzcas mejor Ya no es algo que es funcional, es algo obsoleto Hay que cambiar nuestra forma de concepción de cómo hacer las cosas Ahí nacen estos conceptos de la economía circular, por ejemplo Que son el futuro Son el futuro e incluso los recursos económicos de las grandes potencias van a enfocarse hacia allá Hacia allá tenemos que apuntar nosotros también Tú eres un emprendedor Inti, eres el CEO de una firma con formato Startups afincada en Londres Pero digamos con un pie en el Ecuador, con participación de ecuatorianos también Además de británicos y no sé si de otros países Y digamos con un reto que es de alguna forma intentar implementar una tecnología Hasta ahora no implementada para la limpieza de los ríos ecuatorianos ¿Realmente es fácil hacer eso? Con la administración pública del Ecuador, con las autoridades locales Que entiendo que es su competencia de limpieza de los ríos Digamos con el sistema burocrático administrativo del que se ha dotado el Ecuador en los últimos 30 años Es decir, ¿entienden la dimensión del proyecto que vosotros estáis planteando? Más allá de la vertiente económica Inti Desafortunadamente no Y es triste decirlo porque el Ecuador ha perdido ya varias oportunidades Una de esas oportunidades es haber transformado por ejemplo Los recursos petroleros como lo hicieron otros países Hacia el tema de investigación, desarrollo e innovación Desde la propia palabra innovación La gente, vemos ahora por ejemplo que existe mucho la prostitución de esta palabra innovar Pero nadie la entiende incluso peor en el tema político La innovación es la base de un desarrollo de un país Y son invenciones comercializables Eso es innovar Es empezar a generar nuevos productos que tienen una conexión de mercado Que pueden generar una comercialización Que va a hacer que empresas crezcan y generen empleo Esta noción de desarrollo Esta noción de inventar algo Tiene fases y tiene procesos En el Ecuador desafortunadamente Estamos acostumbrados a comprar los productos que ya están hechos Todo lo que se encuentra alrededor nuestro Mientras mayor grado tecnológico tenga Por seguridad va a ser importado Porque no nos vemos nosotros ni siquiera como un actor de producción De tecnología La base de producción del país es muy elemental Son cosas Y esto cada vez se va a ir ahondando Estamos hablando de Estamos en medio de una nueva revolución industrial El Ecuador de largo no está subido en esta ola El Ecuador de largo no se subió en la ola anterior Que fue el tema de los países que empezaron a usar los productos primarios Entre esos del petróleo Pero tuvieron esa Esa visión De transformar esos productos De reinvertir Hacia temas de diversificar su matriz De generar este tipo de productos Que ahora nosotros simplemente los compramos Y son hechos en algún otro lado Entonces Noruega por ejemplo Noruega es un país Que poblacionalmente hablando es mucho más pequeño que el Ecuador Son 5 millones de personas Hace 50 años Noruega era un país pobre Era un país que tenía problemas De hecho yo soy ecuatoriano Mi madre fue ecuatoriana Pero tengo mi padre noruego Mi familia noruega Entonces yo recuerdo historias Por ejemplo de mi abuelo Que después de la segunda guerra mundial Tenían que hacer pan de los troncos de árboles Que no había más que comer Entonces tenían un problema de crisis Muy grande a nivel noruego por ejemplo Pero ellos tomaron una decisión adecuada En empezar a producir petróleo como el Ecuador Pero la diferencia entre estos dos países Es que ellos si aprovecharon esos recursos No solo para el gasto fiscal Sino para la reinversión en educación Reinversión en innovación Invenciones comercializables Y eso hace que este país ahora En el índice de inequidad Tengan una de las mejores estadísticas La inequidad en Noruega es muy baja Es un referente en ese sentido Entonces ya perdimos esa ola Hicimos solo el punto uno digamos Decidimos algo como producir un producto primario Como el petróleo Pero no logramos transformar esa riqueza Hacerla de forma plural Ahora vienen otros temas Lo que estamos hablando por ejemplo La innovación ahora se hace distribuida Se hacen varias personas Se hacen No están solo grandes empresas Inventando cosas que se pueden comercializar Entra la ola del emprendimiento Pero igual no nos estamos subiendo en esa ola No la entendemos Y por supuesto esa es una de las razones Que en mi caso por ejemplo No tengo la oportunidad de vivir en el Ecuador Lo que yo digo siempre Hay gente que piensa que Para muchos ecuatorianos Nuestro sueño es vivir fuera del país Por el contrario Ser migrante es complejo Y ser Crecer en un país O incluso Tener tu familia en otro país Es algo duro Pero si yo tuviera que Yo vengo en un colegio fiscal El emprendimiento en el país Hay que decirlo Es elitista Quienes emprenden y triunfan Es porque vienen de familias acomodadas ¿Cuándo escuchamos casos De emprendedores exitosos en el Ecuador Que vengan de un colegio fiscal? O sea nosotros nos toca salir Nos toca salir Y nos toca buscar espacios En los cuales se pueda desarrollar Tecnologías como la que yo estoy trabajando Y tratamos de incluso regresar Y traerlo acá al país Pero es un desconocimiento total Estamos acostumbrados A comprar las cosas Y a importarlas Nada más No crear nada Siguiendo con los ríos Sinti Que es una especificidad De vuestra investigación En el Ecuador Digamos Ecuador es un país rico en agua Eso nos va a dar Teniendo en cuenta Que se prevé Que las guerras de este siglo Sean por el recurso líquido vital Digo Ecuador es un país rico en agua Pero sin embargo Según datos de la Senagua La Secretaría Nacional del Agua Se descargan 2.3 millones De litros diarios De aguas residuales En nuestros ríos Digamos Estudios realizados Por universidades ecuatorianas Por la propia Senagua Indican que el 70% De las muestras recolectadas De agua en nuestros ríos Muestra que Esas aguas no son aptas Para el consumo humano Que esas aguas Deben ser tratadas Antes del consumo De las poblaciones Es decir Y Digamos Nuestros ríos De alguna forma Son fuentes de enfermedades Como la diarrea La gastroenteritis La sigilosis La cólera Entre otros En fin Y digamos Son enfermedades Que muchas familias Populares No tienen Ni siquiera Los recursos Para poder comprarse Las medicinas adecuadas Para tratarse Ese tipo de enfermedades De igual manera El 63% De nuestras aguas Ni siquiera son aptas Para el riego agrícola Directamente Se conoce Que sistemas de riego Como el de la tacunga Salcedo Ambato Utiliza El que utiliza El río Cutuchí Son fuentes de agua Digamos No aptas Es decir Para Digamos La irrigación Y después La comercialización De los productos ¿Cómo implementar Una política de estado Capaz de solventar La realidad Que ahora mismo Tenemos en el Ecuador Y cómo es posible Que los diferentes gobiernos Digamos Que hemos tenido Nacionales Es decir No han sido capaces De dotarse De políticas públicas Que permitan La regeneración De nuestros ríos Teniendo en cuenta Que los ríos Hoy son una riqueza Importante Y valorada A nivel global Bueno Ahí Creo que hay que Puntualizar algo Que Es triste decirlo Pero Lo que nos enseñaban En las escuelas Del potencial hídrico Del Ecuador Ya no es tan real Y es una razón Y tú la comentas Muy claramente Nuestros ríos Están polucionados ¿Dónde está La riqueza hídrica? Si tenemos Los datos Que tú comentas Yo le añadiría Que Las descargas Que salen De todas las ciudades Casi el 88% Va directamente Al río Entonces Estamos hablando De ríos De aguas hervidas Estamos hablando De ríos Que tienen Contenidos De la minería Ilegal Estamos hablando De ríos Que tienen El tema De la polución Plástica De lo que No manejamos Bien Entonces A veces Hay que Regresarnos A ver más Y entender Cuál es la realidad Del país La realidad Del país Es que ya Estamos perdiendo Ese recurso Hídrico Tú bien Comentas Del valor Del agua Ya en tiempo Presente Y cómo va a ser Hacia el futuro Entonces Cómo nos vamos A mirar Como sociedad Si empiezan A haber problemas De agua De falta de agua En ciertas partes Y nosotros La tenemos Pero está Contaminada Entonces Va a ser Como morirse De sed Con la fuente Allá al frente Porque nosotros Mismos La contaminamos Entonces Primero es eso Primero es Darnos cuenta De que El estado En el que Nos encontramos Hacia dónde Estas últimas Tres Cuatro décadas De democracia Dónde Estamos Como país Y esa es la realidad La realidad es que Estamos destruyendo Nuestros recursos Naturales ¿Qué hacer Frente a eso? Bueno yo creo Que hay que Abrir los ojos Primero y darnos cuenta De la realidad existente Y empezar a ver Que el futuro Es El Ecuador El futuro que tiene Es la naturaleza Si no tenemos Un tema de Cómo cuidamos Nuestro recurso hídrico Cómo empezamos Nuevas políticas Yo escucho mucho La clase política Temas muy tristes Que comentan A veces El ambiente No da votos Yo creo que Eso no es cierto Porque ya Vemos la Generación Milenial La generación Centennial Que a eso Si les importa El tema es que Nuestros políticos A veces vienen Con una idea De la forma anterior De producir De económica Que es esta Economía lineal Entonces Todos estos conceptos Van a ir cambiando Cuando la población También empiece A empujar Hacia esa Y yo creo que Esto está empezando A pasar Creo que hay una Desconexión Entre la necesidad Y lo que nosotros Entendemos Las nuevas generaciones Ecuatorianas Que es la mayoría De la población Estamos hablando Del 57% Tiene menos de 38 años Ya venimos con esto Porque Los centennials Que son una generación Después mía Ellos están creciendo Con esta información Todos los días La información De 2050 Es un punto crítico Por cambio climático Por polución plástica Escenarios Difíciles de asimilar Y saben que Esos van a estar ahí Entonces Existe una desconexión Evidente Entre las necesidades Y lo que nosotros Las nuevas generaciones Ecuatorianas Vemos como Lo que necesita el país Cuidar nuestra Biodiversidad Aprovecharla Para generar recursos De forma sostenible Versus esa idea Del pasado Esa idea de Consumamos Produzcamos Y arrojemos Y nada más No nos preocupemos De los resultados Los resultados están ahí Vosotros Dentro del ámbito Del emprendimiento Del ámbito empresarial De la innovación tecnológica De la bioeconomía De alguna forma Sois una Un grupo De gentes Que estáis Que sois sensibles Digamos A Las reivindicaciones Que de alguna forma Están emanando De esta adolescente De Greta Tamber Digamos De estos grupos Que se han movido A nivel planetario De los Freedom of the Future Es decir De estas lógicas De alguna forma Estáis Digamos Conectados Con esa realidad Te pregunto ¿Realmente sientes Que los jóvenes ecuatorianos Los y las jóvenes ecuatorianas Tienen Emanan ya Esa sensibilidad ambiental En el Ecuador? O sea ¿Existe Esa 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 Preocupación Es decir Por el Ecuador Del futuro Por parte de nuestras Nuevas generaciones Depende Depende del grupo social Yo creo que hay No podemos tampoco Cerrar los ojos Hacia los grupos vulnerables La pobreza El desempleo Creo que hay Valores Que muchas veces ¿Cómo le podemos pedir A una persona Que no tiene Fondos Para poner un pan En la mesa Que se preocupe De este tipo De cosas ¿Cómo le podemos pedir A alguien Que vive En el Guasmo O en lugares Que ni siquiera Tienen alcantarizado Que ni siquiera Tienen temas De recolección De basura Que se preocupen Por el reciclaje Entonces Sería Sería Cerrar los ojos Decir que Todos nos estamos Preocupando Por el medio ambiente Pero hay una conexión Ahora ya Cuando vemos Estudios internacionales El no preocuparse Por el medio ambiente Genera Pérdidas Económicas Aquí ya tenemos ¿Cuánto estamos perdiendo? Por ejemplo Volviendo al mismo ejemplo De agua Aguas de riego Estamos perdiendo El 60% De su capacidad Porque se encuentra Totalmente Polucionada Entonces Hay una Una ventana De oportunidad Para conectar Las dos cosas El desempleo Que es lo que A muchos De los ecuatorianos Les da queja Les preocupa Versus El tema De protección ambiental Estas dos cosas En estos 10 años Que se vienen Pueden ir de la mano El cuidado Medioambiental Puede generar Empleo Entonces Eso es lo que Nosotros podemos Aprovechar Y se pueden Empatar Estas dos necesidades Como país Y tener ya Un proyecto Quizás más Esperanzador En el largo plazo Bien Inti Voy a cambiar El eje De la conversación Una De tus Expertises Académicas Digamos Es todo Lo que tiene Que ver Con el ámbito Del emprendimiento Y los ecosistemas De innovación Especialmente O principalmente Y quiero aterrizar Ahí Quiero hacerte La siguiente Reflexión En este momento En los años En la década De los 70 La Universidad De Stanford Digamos Creó O promovió De alguna forma Digamos En la zona De California Propició Que ese Generase Un ecosistema Digamos En una zona Que hoy Es conocida Mundialmente Que es Silicon Valley Digamos Existen otros Silicon Valley En el mundo Existe Silicon Valley Por ejemplo En Tel Aviv Que es un proyecto Que también Se desarrolló En este caso En los años 70 Que creó Un ecosistema Propio Para emprendimientos Innovadores También en Israel En la India Concretamente En Bangalore Es decir También se asienta Electronic City Que es este Este parque industrial También enfocado A la electrónica Y que ha generado Gran parte De los grandes Celebros En materia informática A nivel global O si miramos América Latina Encontramos En Chile El parque científico Y tecnológico De Concepción Que la Universidad De Concepción También propició Digamos El ambiente adecuado Como para que Se desarrollasen Ahí El emprendimiento De unas 40 Empresas innovadoras Y que han generado A la larga En torno a unos 2.000 Puestos de empleo Cambiando la matriz Productiva En esa zona De Chile Esto se sigue intentando Países como México Están intentando Desarrollar una experiencia De estas características En Jalisco En fin ¿Dónde está el Ecuador En todo esto? Quiero decir O sea Me gustaría primero Que nos explicases Qué es un ecosistema Innovación En que se basa El criterio O sea El concepto De un sistema Innovación Si eso es posible Hacerlo Sin el apoyo Del Estado Es decir Sin el apoyo Del Estado Ya sea a través De las universidades O de otros mecanismos De apoyo A los emprendedores Y por último ¿Cuál es la situación Del Ecuador Con respecto A este ámbito? Es decir ¿Tenemos algún criterio Sobre esto? ¿Existe alguna estrategia? ¿Es posible hacerlo En el Ecuador De alguna forma? ¿Es un problema Solamente las autoridades? ¿Tiene que ver También la cultura Empresarial ecuatoriana Con respecto a que Esto no se genere? ¿Qué es lo que está pasando En este sentido? Bueno Los ecosistemas De innovación Que son Primeramente Son Un grupo De organizaciones Entra El gobierno Entran Las grandes Empresas Entran Las universidades Por ejemplo Que tienen un propósito Empiezan a trabajar Ya de forma Sincronizada Para reducir La tasa de fallo De los emprendimientos Y para aumentar Su crecimiento Ese es el propósito En sí mismo De un ecosistema Entonces A veces No entendemos Ni siquiera Este concepto Pero en realidad Es esa sincronía Entre varias organizaciones Trabajando Basado En estas premisas También el tema De financiamiento De donde nace Esta idea De los ecosistemas De innovación Tenemos que irnos Al desarrollo De Estados Unidos El desarrollo Industrial Estadounidense De hecho Marca la pauta De los procesos De los modelos De desarrollo De otros países Entonces Y tiene Una relación Con la innovación La innovación Ha ido cambiando En el tiempo Al inicio Si pensamos En eras Pre-revolución Industrial La innovación Se daba Eran como estos Momentos de eureka Que salía algún inventor Por ahí Y se inventaba Alguna nueva herramienta Alguna nueva máquina O una nueva arma Por ejemplo Que generaba Una ventaja competitiva De un estado Frente a otro Pero eran temas Que no se hacían Organizadamente Eran más Relacionados Al tema De suerte En ciertas partes En Europa Por ejemplo Se identificaban Ciertos expertos En distintas áreas Y los reinados Financiaban estos temas La innovación Hizo que Cuando España Vino acá A Latinoamérica Tenga una facilidad Una ventaja Competitiva En las guerras Hablamos De los arcabuses Que son Elementos diseñados En España Que destruían Fácilmente Cualquier tema De resistencia Que se daba aquí Entonces un arcabús Podía matar a cientos De personas Fácilmente Entonces Temas de armaduras Y demás Todo esto son invenciones Todo esto es un grado De innovación Que existía en etapa Muy temprana A raíz de la revolución Industrial De la primera Revolución industrial Que es una revolución Industrial La primera Es empezar a hacer Una producción a escala Entonces ya no estamos Produciendo de forma Artesanal Si no empezamos A producir las cosas En modelos de cientos O de miles de productos Entonces Ahí se empieza A dar una Nueva forma De innovar En la cual Quien tiene los recursos Puede innovar Entonces ahí vemos Los modelos Por ejemplo En Estados Unidos Cuando seguimos Su modelo de crecimiento Empiezan a sonar nombres Entonces empieza a sonar Carnegie Por ejemplo Empieza a sonar Los fundadores De Standard Oil Rockefellers Empiezan a sonar Grupos de personas Que empiezan Con sus recursos A generar Invenciones El acero El tema Del transporte El petróleo Entonces La innovación Cambia de estos Saltos Incontrolados De alguna forma Hacia un tema Más relacionado A A trabajarlo En espacios Cerrados Esa es la primera Ola de la innovación Luego Empieza a darse Una colaboración Entre estos espacios Entonces empiezan A ver el espacio De una corporación Grande con otra Empiezan a generar Productos Luego esto se tiene Que formalizar Y se generan Las patentes Entonces las patentes Es una forma De decir Este es mi invento Tengo un valor Por toda la La inversión Que he hecho De forma anterior Entonces empieza A ver una segunda Generación De la innovación Ahora nosotros Estamos en una Tercera ola Que es la ola Distribuida Y es del principio De los ecosistemas De innovación Que quiere decir Se busca que ya no Sean estos espacios Cerrados Que ya no solo Sean las Grandes empresas Que colaboren Entre esas Y generen Invenciones Sino dar la oportunidad A empresas pequeñas A los emprendimientos ¿Por qué no se hacía antes? Porque antes La producción era costosa Pero ahora tenemos Nuevas tecnologías Tenemos la impresión 3D Que abarata costos De prototipado Tenemos la impresión Láser Que también complementa Esto Hace 30 años Ya la electrónica Incluso ha llegado A tener Los elementos Que se llaman Arduinos Que son sistemas Que ya nos permiten Programar Sin tener que Tener que producir El circuito electrónico Que antes era muy costoso Y empieza a darse Una nueva versión De la forma de innovar Hablamos de incluso Ya el Cómo transmitimos La idea de innovar A través de redes sociales Antes Qué tan Era extremadamente Costoso Por no decir Imposible Producir un producto Y cómo se le hacía Llegar a la población La única forma Por radio Por televisión Y una cuña En televisión Todos sabemos Que es extremadamente Costosa Entonces La sociedad En sí misma Estratégicamente Esto es pensado Todas estas cosas No son No nacen del azar Sino que Los países Como Estados Unidos Lo han hecho De forma estratégica Entonces Se viene una Nueva generación Que es esta Idea del ecosistema De innovación Que busca Dar esos recursos Tanto de conocimiento Tanto financiero Y tanto tecnológico Para que Ya haya un Grado de que Los emprendedores Puedan crecer Entonces En ese contexto Es cómo funcionan Todos los ecosistemas Que tú bien mencionabas Entre otros Eso quiere decir Que los desarrollos Industriales Ahora están yendo A ser distribuidos No por nada Se empiezan a ver En distintas partes ¿Dónde está el Ecuador En todo esto? Bueno el Ecuador Sigue todavía En una Si vemos el tema De innovación Estamos en la primera Porque ni siquiera Se dan colaboraciones Entre empresas Entonces Hay una Hay una lógica De retraso De la forma De pensar En ese sentido Que lleva Podríamos decir Unos 60 años Frente a otros Otros modelos Económicos Fruto de eso Estados Unidos Genera por ejemplo El tema De la bolsa De inversión La bolsa De inversión De Estados Unidos Ya tiene casi 100 años Creo que de hecho Ya tiene más de 100 años ¿Dónde está la bolsa De inversión En países como el Ecuador? Entonces Estamos muy retrasados Muy retrasados En esta idea De noción De desarrollo Y de crecimiento Las razones Las razones Quizás ya Habría que ahondar En estudios sociológicos Etimológicos Para ver esto Pero La realidad es esa La realidad es que Todavía nosotros Quienes tienen Los medios De producción Sean Las grandes empresas Son quienes Tienen las Las posibilidades El triunfar aquí El generar empleo Aquí en el país Es una forma De pelearse Contra todo Cuando uno Les escucha A los emprendedores Ecuatorianos Que han logrado surgir Y tienen ahora Sus empresas Todos tienen una tónica Que ha sido Darse contra el sistema En lugar de que El sistema Genere esas condiciones Para que Se escale Y se genere empleo Entonces Es una Es un problema grave De concepción De base De concepción Que a veces Es preocupante En realidad Porque incluso Cuando vemos La tónica política Las visiones De izquierda Y de derecha En estos sentidos Si lo vemos De una forma Muy didáctica Por decirlo De alguna forma La visión de izquierda Lo que busca Es ser quienes Tengan ese poder De producción Que sean quienes Tenga Por ejemplo Poner el tema Del petróleo Los megaproyectos La megaciudad Del conocimiento El megaproyecto De minería Entonces Esa es su forma De pensar De cómo generar Un desarrollo Tengo los recursos Me pongo el espacio Doy empleo a la gente Pero qué pasa Con esa tónica Lo que nos está pasando Ahora Se acaba la plata Tienes un shock externo Por precio De variación De petróleo Se te acabaron Todos los proyectos Bonitos en este sentido Entonces Es un Por un lado Ahora en el otro En el de grandes empresas Igual No se ven Cuando vemos nosotros La reinversión De una empresa Grande ecuatoriana En un emprendimiento Distinto Fuera de su nicho De mercado Entonces Si se necesita Un liderazgo En este sentido Político Que entienda eso Que no imponga Pero que empiece A traer estas nuevas Tónicas Que no Ni siquiera Podríamos llamarles Vanguardistas Como yo digo Esto ya tiene 60 años Entonces ¿Cuál es el debate Del país? ¿Por qué esto No se habla En el país? ¿Qué estamos hablando Como modelos de desarrollo? La actual situación Económica Del Ecuador No es solamente Fruto de la coyuntura Política internacional O global Tampoco De la pandemia Del coronavirus Que es lo del último momento Y tampoco Del desplome Reciente De los precios Del crudo O sea El Ecuador Vive desde hace 5 años Un estancamiento Económico Brutal Desde la caída De los precios Del petróleo Cuando terminó El boom El llamado La era del boom De los commodities Y digamos Finales Del último periodo Del régimen anterior De la presidencia Del expresidente Rafael Correa Digamos Si esto Se ha agudizado Sin apuras Durante toda la etapa Del gobierno actual Digamos Si esta situación Es fruto De problemas estructurales A largo plazo Que de alguna forma Los diferentes gobiernos Del Ecuador Desde la vuelta A la democracia Hasta aquí Han demostrado Digamos Una notable incapacidad Por transformar Estas realidades Estoy pensando En estructura de producción En distribución En circulación En superación De la dependencia De los mercados externos En desigualdad social En políticas fiscales Inequitativas Que están presentes Y que se mantienen Así en el país Etcétera Es decir De alguna forma Ha habido Una falta de criterio Digamos A la hora De diseñar La hoja de ruta Del país Hacia un país Moderno Y con capacidad De proyección Y futuro Para los ecuatorianos Y sobre todo Para las generaciones Más jóvenes La consecuencia De esto Está clara Es decir Como te decía La economía Estancada Desde el 2014 El ingreso Promedio Del habitante Ecuatoriano Apenas se ha movido En este tiempo Es decir Está estancado Prácticamente Y el empleo Adecuado Ese eufemismo Con el que El estado Define Digamos A los que son Capaces De alcanzar El salario Mínimo Interprofesional Ha caído A niveles Mínimos Históricos Esta es la realidad Que tenemos Encima de la mesa Y digamos El actual gobierno Por hablar De esta última gestión En la que vivimos Es decir Lo que se planteó Digamos Ante esto Fue recurrir A las políticas Del FMI Digamos Para intentar Parchear De alguna forma Con los planes De ajuste estructural Que impone Históricamente El FMI Digamos El déficit fiscal Y problemáticas De caja Pero no hay Una política De fondo Es decir Cómo generar Alternativas Reales Que dinamicen La economía Nacional Que vayan Más allá De estas políticas De austeridad Que al final Hacen que recaiga Sobre los sectores Más vulnerables De la población El peso De la salida De la crisis Y de alguna forma Cómo generar Lógicas Que conduzcan A un país Del sur Como el Ecuador Con una economía Relativamente pequeña Comparado con otros Países de la región Etcétera Hacia una lógica De proyección Que le permita Al Ecuador Insertarse inteligentemente En el sistema Mundo Por hablar en términos Balesterianos Es decir ¿Qué hace falta Entender Es decir Para poder dotarnos De una articulación Política De esas características Con unos liderazgos Políticos Que sean capaces De impulsar eso Que no ha existido En la historia De la Ecuador Hasta ahora El tema es Es un tema complejo Sin duda Si es que Digámoslo así Existiera una Una receta Dada por Por quien sea A nivel mundial Ya no existieran Países que están En el subdesarrollo Entonces Pero si hay ciertas Líneas guías Que De igual forma No se escuchan Que se empiecen a hablar Siempre Nos quedamos Cuando hablamos De desarrollo Se quedan En conceptos Muy etéreos Se quedan En conceptos Muy La concepción Inicial Pero ¿Cuál es la estrategia De desarrollo Del país? Eso desafortunadamente No se habla Porque se desconoce Estrategias De desarrollo Se desconoce Cómo el mundo Ha evolucionado En temas De producción Industrial A veces Cerramos los ojos Y pensamos Que nos queremos Inventar todo Desde aquí Que vivimos Una burbuja Mientras que Los otros países Siguen avanzando Y desarrollándose Los países Como Colombia Como Perú Últimamente Chile El caso Que tú comentaste A pesar De los problemas Que tiene Empezaron el tema De proceso De reducción De brecha social Que es evidente Pero empiezan A subirse En las tónicas De el desarrollo Que estamos hablando El desarrollo Basado en modelos De innovación Distribuidas Nos hemos quedado En la literatura De los ochentas De los setentas De los sesentas En temas De economía Mientras que Tú comentabas Las universidades Que ahora generan Conocimiento En este sentido Stanford por ejemplo En Londres Del Imperial College London Ya empiezan A hacer análisis Ya hay un poco De guías En ese sentido Entonces Uno es primero Entendernos Como sociedad Entender dónde estamos Entonces si regresamos A la misma idea De los procesos De revoluciones Industriales De la uno A la cuatro ¿Dónde está el Ecuador? Yo siempre hago Estas preguntas Cuando tengo la oportunidad De conversar En las universidades Para medir Como Qué tanto Nos entendemos Les digo Está en la cuarta Revolución industrial En la tercera En la segunda O en la primera Y claro Los criterios son divididos La realidad Es que Solo los países Desarrollados Tuvieron un crecimiento Uniforme De la primera A la cuarta El Ecuador Tendrá Me atrevo a decir Que no tiene Empresas en la cuarta Revolución industrial Tiene un puñado En la tercera Tiene muchas En la segunda Y tiene muchísimas En la primera Entonces La agricultura Es un ejemplo Los procesos De producción De la agricultura ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo nosotros Producimos Por ejemplo En la Sierra Centro En la Sierra Norte Son procesos Que no tienen Un nivel Mínimo A veces De mecanización Entonces Esa noción Esa teoría Que va más allá Solo de los modelos De económicos Sino ya de los modelos De desarrollo Que es una Tónica incluso distinta ¿No? No están claros En el país Entonces por ahí Hay que empezar Hay que empezar A ver dónde estamos En un país Perdóname Inti Que es referente En su número De emprendedores Y es referente También en el número De emprendimientos Fracasados ¿No? De alguna forma ¿No? Es una forma Esto es algo Que se puede ver De dos alternativas ¿No? El Ecuador Es cinco años Seguidos El país Con tasa De emprendimiento Temprano Más alta De la región ¿Qué quiere decir Esto? Quiere decir Que los ecuatorianos Cuando enfrentan Un problema En lugar de bajar En lugar de bajar De bajar los brazos Emprenden Esto no pasa En todos los países En ciertos países La gente Cuando hay un problema Baja los brazos Y no busca O sea Se queda sin Sin una acción Tangible En cambio En el país El ecuatoriano Tiene esa particularidad Que busca salir adelante Emprendiendo Pero si las condiciones No se dan Hablamos de toda La teoría De ecosistema De innovación Por supuesto Que van a fallar Ocho de cada diez Ocho de cada diez Emprendimientos Falan en el mundo Cuando un ecosistema No es sólido No es algo Diferente De lo que pasa Aquí en el país Y entonces Se necesita Ese entendimiento De nuevos modelos De desarrollo Y empezar a ver Casos de éxito En el país Que existen Pero como no Nos analizamos No los entendemos No los aplicamos El caso El salinerito Por ejemplo Los sistemas De producción Comunitaria El salinerito En Salinas de Guaranda Es un ejemplo De como En cuestión de años Empezaron a multiplicar Hace por diez El número de familias Que empezaron A producir productos Se dio un modelo De encadenamiento productivo Empezaron con la leche Luego empezaron Con el queso Luego empezaron A generar distintos Tipos de productos La Sierra Norte Y la Sierra Centro Son las que tienen Mayores niveles De pobreza extrema En el país ¿Por qué no buscamos Estos casos de éxito Y los replicamos? No es un tema De incluso De inversión Inversiones altas Es un tema De entenderlo Y hacerlo estratégicamente En el tiempo Y que también No nos pase Que cada vez Que se cambie Un gobierno Venga a refundar La república Sino que este tipo De cosas Estos son los caminos No es un tema De inventarnos Cosas que ya son probadas Que ya han sido Analizadas Los sistemas De producción comunitaria Han dado resultados Muy importantes En India también Entonces cuando empezamos A hablar de modelos De desarrollo Veamos casos de éxito Pongamos en la mesa Cosas que en realidad Hayan sido probadas Y empecemos A analizar Su potencial local Se me ocurre Otro que Es muy importante Y el futuro Del país Es en la exportación Pero ¿Cuál es El valor diferenciador De nuestros productos? Aparte de la teoría De la calidad Camarón Por ejemplo Que está El crecimiento Del camarón En el país Es muy importante Llega a ser A veces Probablemente Vaya a ganar En el tema De ingresos A la producción Petrolera En estos tiempos Con un barril Tan bajo Bueno A pesar de China es El principal Consumidor De este producto Entonces También puede Generar un problema Pero ¿Cuál es El valor diferenciador Que nosotros Les vamos a dar A nuestros productos? ¿Hacia dónde van Las tendencias En este sentido? Y hay Líneas de esto Hacia la conservación Hacia la sostenibilidad Hay modelos De éxito En el país Yo insisto En eso Estudiémoslos Pacari El modelo De Pacari De Santiago Peralta Demuestra Cómo se abrió Mercado mundial De forma rápida Y dinámica Haciendo cosas Muy Muy válidas Muy Muy obvias Uno de esos Es por ejemplo Dar el precio justo Pagarle De forma adecuada A las personas Que trabajan Con ellos Esto está En la historia Del producto La gente El consumidor En países Desarrollados Valora estos temas ¿Por qué no Empezar a trabajar En temas De que Cada producto Exportable Del Ecuador Tenga No sólo El tema Del precio justo Sino también El tema De conservación Como Galápagos Por ejemplo Entonces Hay tónicas Hay que empezar A generar Temas relacionados A buscar Cómo diferenciarnos Cómo diferenciar Nuestros productos En el extranjero Para que sean Aptos Y que sean Preferidos Entonces Hay formas El tema es que No nos vemos Y seguimos En discursos Que todavía No tienen La parte Del modelo De desarrollo Claro Inti El capital De riesgo Es una forma De financiar Empresas Que están Naciendo Y que no Tienen Digamos Un historial Que permita A los inversionistas Poder confiar En la rentabilidad De estos emprendimientos De alguna forma ¿No? Simplificando un poco La definición Los inversionistas Ponen su dinero En un fondo De capital De riesgo Y buscan Empresas Que intenten Crecer rápidamente Y que tengan Modelos de negocios Innovadores Esto sería Básicamente Digamos La definición De capital De riesgo Me corrige Si me equivoco En algo Digamos Esta cultura De inversión De los inversionistas En materia De capital De riesgo No existe En el Ecuador Es decir En el Ecuador No hay fondos De capital De riesgo No se apoya Digamos Emprendimientos Innovadores Y existen Estas dificultades Permanentes Es decir Para poder De alguna forma Digamos Impulsar Y generar Negocios O Emprendimientos Innovadores Ya sea Tecnológicamente Ya sea En otras materias O en otros Gremios De la economía Nacional ¿Cómo Generar Esa cultura Inversionista En nuestro país Y Para hacer esto Es necesario Cambiar la dinámica Digamos La idiosincrasia Del sector empresarial Ecuatoriano Porque Tampoco es que El sector empresarial Ecuatoriano Se caracterice Por ser Digamos Muy atrevido Bueno Es fundamental El tema De capital De riesgo Dentro Del ecosistema De innovación Hay distintas Tónicas Como se ha desarrollado Este tema En Estados Unidos Estados Unidos Tiene una cultura De inversión De más o menos 60 años A veces nos confunde A quienes Por ejemplo Vienen en el Ecuador Y tratan de replicar El modelo de Estados Unidos Desafortunadamente No se dan cuenta De que el modelo Tiene un proceso De desarrollo Ya de varias décadas ¿No? Pero si hay En otros países De hecho El propio Reino Unido Donde emprendimiento Existe Tuvieron que pensar Cómo empezar A generar Esa cultura De inversión El británico Por ejemplo Es conocido Por ser Conservador Y tender A no tomar riesgos Entonces En una sociedad Como el Reino Unido Toda esta lógica Esta conversación Se dio hace 15 años Fue cómo empezar A generar La cultura De capital De riesgo Otro ejemplo Que voy a ver Es Japón Pero volviendo Al Reino Unido La primera decisión Fue política Fue una decisión Política Que cuando visualizó El crecimiento Que estamos hablando De innovación distribuida Se dio cuenta De que si quiere Empezar a generar Desarrollo A futuro Tiene que aplicar Modelos de capital De riesgo Entonces Como tú bien dices ¿Qué es el capital De riesgo? Bueno Es un emprendimiento Que tiene dos opciones Si es que crece La valoración De la empresa Crece bastante rápido Entonces Ahí es donde Hay un retorno De esa inversión Por una parte Y si no Puede Puede caer Entonces Lo que hacen Los gobiernos Es compartir Ese riesgo Es proponerle Al inversionista Un método De cómo ellos Pueden De cómo Esa inversión Se puede devolver Y esto no está Solo en Europa Está en Perú También Pero vamos Al caso Del Reino Unido El caso Del Reino Unido Es Existen Incluso Escalas De inversión La primera escala De inversión Se llama Inversión Ángel Que son grupos De personas De clase media alta Clase alta Que lo que hacen Es escogen Emprendimientos Invierten En total Un paquete De hasta Un millón De libras Exterlinas Esa es la base De inversión Ángel Pero ellos Recuperan Impuestos Redimibles Son los llamados Business Ángel Exactamente Los inversionistas Ángeles Pero para que se dé Un crecimiento De esto En el corto Plazo Tiene que Compartirse Ese riesgo Tiene que ser Atractivo El gobierno Les dice Por ejemplo En el Reino Unido Ok Tú estás Arriesgando En algo Que puedes perder Yo te Genero un esquema Que se llama El Seed Enterprise Investment Scheme Que es el sistema De inversión Semilla Del Reino Unido Que les permite Redimir la mitad De lo que invirtieron En impuestos Entonces Les devuelve La mitad Entonces De esa forma Se genera un tema De desarrollo Que ya no El recurso Pasa por el sector Público Sino que empieza A darse un desarrollo Desde el sector Privado Y esto es lo que Les da miedo A los países Bueno A ciertos países Como el Ecuador Pensar que van a perder Cierto grado De poder En el sentido De que se van a dar Estas lógicas Desde la sociedad civil Y ese es un problema Por eso Estos temas No escalan En países Como el Ecuador En las condiciones actuales A nivel de 12 años Ahora Uno de los Ecosistemas Más pujantes De la Unión Europea Es el Reino Unido Hablamos de ese país Donde la gente Tenía miedo al riesgo Ahora es uno De los sistemas Donde se genera La mayor inversión De capital De riesgo En el emprendimiento A nivel europeo En Londres Cada año Salen 500.000 Emprendimientos Ahí está donde se generan Las fuentes De trabajo Vuestra startup De hecho Ipsion La firma De la que tú eres CEO Está instalada En un centro De investigación Y desarrollo Sumamente prestigioso En Europa Cuéntanos ¿Cómo funciona eso? Para entender Quiero decir Las deficiencias Que tiene En este ámbito Digamos La investigación Y el desarrollo En el Ecuador Y en los países Es el tercer mundo Pero creo que Especialmente En el Ecuador Vamos a Ponernos una tónica En la cual Mi emprendimiento Se encuentra En el centro De innovación Del Imperial College London Lo cual Este centro Es el segundo Más grande De Europa Habemos más de 400 emprendimientos En este centro De innovación Está muy conectado Con las políticas De gobierno Que he comentado Tiene sus propios Modelos De capital Antes incluso De la inversión Semilla Entonces Por dar un ejemplo Cuando nosotros Empezamos Ya hace Dos años y medio Nosotros participamos En una competición Para recibir Fondos no reembolsables Como una idea Empezamos a Competir Ganamos con una idea Y recibimos Los primeros 10 mil Libras exterlinas Que nos ayudaron A pasar de la idea A un prototipo Inicial Fondos estatales Fondos de las universidades Fondos estatales Direccionados Hacia las universidades Entonces Estos centros De innovación Y emprendimiento Reciben fondos estatales Y fondos de la Unión Europea Pre Brexit Lo cual Aquí no existe En el país Entonces Así es como El capital humano Empieza a desarrollar Estos temas Porque Un emprendimiento Una tecnología Incluso para cuando Segue a ser atractiva Para la inversión Va a necesitar Un tema previo Entonces Luego nosotros Pasamos A una etapa dos Igual Esto ya está Estructurado ¿Dónde es la etapa uno? ¿Qué tipos de competiciones Existen? La etapa dos Es por ejemplo Ya fueron fondos De la Unión Europea Ganamos 60 mil euros Y con eso Empezamos a Seguimos avanzando En nuestros desarrollos Tuvimos apoyo En patentes Y seguimos escalando Luego fuimos a Noruega Ganamos una Fuimos parte De una aceleradora La más grande Del mundo En temas de Protección de océanos Porque se empiezan A especializar Ciertos sectores Ahí recibimos Ya 150 mil euros Y con eso Seguimos avanzando Entonces Todas estas lógicas De desarrollo En el país No existen Y por eso El emprendimiento No es una falta De capacidad De nuestro capital humano Existe Y es espectacular Pero el tema Es dónde Este capital humano Dónde están Estos espacios Para que Las ideas maravillosas De los ecuatorianos Cuando se escucha Son muy buenas Pero dónde Dónde están Esos recursos Para que ellos puedan Poco a poco Ir construyendo Una idea de concepto Hasta que llegue a ser Atractivo Para un capital De riesgo Para una inversión Ángel De ahí se entra La lógica De inversionistas Ángeles Hay una siguiente Un siguiente nivel Que es El venture capital Que es La inversión En emprendimiento Que va ya Del 1 millón A los 10 millones Entonces Son estructuras Que no es Un tema sencillo Y por eso A veces No se las entiende Son estructuras Muy bien diseñadas En distintas etapas Entonces Ya están pasando Aquí también En Latinoamérica Perú tiene un tema Por ejemplo De devolución De lo que nosotros Concemos como IVA Para que se pueda Invertir en emprendimientos Chile tiene Tú citaste el ejemplo Hay otro Que es Corfo Que de hecho Ya trae talentos Latinoamericanos Porque dan Hay competiciones Que te dan 80 mil dólares Si tú eres aceptado Y tú puedes ir a Chile A desarrollar tus productos Colombia Tiene Ruta N En Medellín También que ya está Empezando a generar Estas tónicas En el Ecuador No existe esto todavía Porque no Hay un desconocimiento Los liderazgos Que vengan Tienen que Entender esto O dejarse Aunque sea Asesorar Por decirlo de alguna forma De cuál es la realidad Actual Del desarrollo De los países Inti Para terminar Con esta entrevista Que hemos Desarrollado En el restaurante Cusin En el pasaje El jardín Aquí Digamos A la salida De la 6 de diciembre Al ladito De los supercines Gracias por la amabilidad Al restaurante Cusin Por prestarnos Este espacio Por prestarnos Esta infraestructura Quería terminar Haciendo la siguiente Reflexión Decía Y en conexión Con esto último Que tú Has comentado Decía Benjamin Franklin Que digamos No hay inversión Más rentable Que la que se invierte En conocimiento Y de alguna forma Los países Que se desarrollan Económicamente Son países Que han hecho Inversión En conocimiento Esto es una evidencia Invertir en conocimiento No solamente Permite a las empresas Crecer en volumen De trabajo Sino ampliar Los horizontes De estas firmas Imprimir valor A los productos Dinamizar trabajos Y perfiles profesionales Y a su vez A las sociedades Crear digamos Construcción de ciudadanía Crítica Con pensamiento propio Y capacidad de análisis Cosa que lamentablemente En este país Me temo Que carecemos Pero para Digamos Contextualizado Esto así Lo que estamos Asistiendo Ahora mismo En el Ecuador Es a un recorte Presupuestario Sistemático A nuestras universidades Es decir No hay plata Para la investigación Nuestros laboratorios Están Universitarios Académicos Están Digamos Deteriorados O carentes De infraestructura El I más D En nuestras universidades Carece De realidad Y Digamos No existe Una alianza Entre el Estado Y digamos Nuestras instituciones Académicas Es decir A la hora de fomentar Ecosistemas De emprendimiento De innovación Etcétera O sea No existe Una política estatal Enfocada al conocimiento Lo tuvimos En el régimen anterior Y Si no me equivoco Tú eres uno De los estudiantes Ecuatorianos Que salió De lo extranjero Y que Ahora se encuentra Con dificultades A la hora de volver Porque pese a haberse Formado En universidades Prestigiosas Europeas Norteamericanas Etcétera Ahora no encuentra Espacio Digamos En el mercado laboral Ecuatoriano Es decir Para poder desarrollar Ese conocimiento Es decir Estamos perdiendo A nuestros cerebros Es decir A la gente Que hemos preparado Es decir Con la plata El horario público El esfuerzo del Estado Durante el régimen anterior Porque no encuentran Digamos Espacio En el mercado laboral Ecuatoriano ¿Cómo entiendes Un modelo de política De Estado Que impulse El desarrollo De las universidades De sus laboratorios De sus centros De investigación Y que genere Estos nuevos cerebros Nacionales Que de alguna forma Podrían ser Disruptivos A la hora de plantear Lógicas En la economía nacional Alternativas A esta Realidad Que vivimos Es decir Que no deja de ser Primario exportadora Dependiente De las especulaciones Del mercado global De commodities Es decir ¿Cómo entiendes De alguna forma Que debería ser Esa relación Estado Universidad Y bajo Un paraguas O un criterio De transformar La matriz productiva Del país Y convertir esto En algo Que tenga Valor agregado Y que evidentemente Permita la generación De construcción De futuro Para las generaciones Las futuras generaciones Ecuatorianas Yo le añadiría Al pensamiento inicial Que hablaste De Franklin No es solamente El conocimiento Al capital humano El que produce Conocimiento Es la gente Y no podemos Nosotros Cambiar Todo el tiempo Con una visión Cortoplacista Todo lo que Hace un gobierno Anterior Yo entiendo Que existen Los problemas De visión Y demás Que todos Estamos al tanto Con el gobierno Anterior Pero no se puede Satanizar Todo lo que hizo Se hicieron En esos 10 años Afortunadamente Hay temas Que están siendo Analizados Pero hay cosas Que también Tenemos que ver Que fueron Positivas Y una de esas Fue la apuesta Al capital humano Yo soy uno De los becarios Que tuvo la oportunidad De salir a estudiar En una de las mejores Universidades del mundo Viniendo de Un colegio fiscal Yo estudié Becado En mi universidad En la ESPE Tratado mucho En mi vida De esforzarme Para salir adelante Nadie me ha regalado Nada Por decirlo De alguna forma En una clase Media del país Como muchos Muchos de los De este De este capital humano Que tuvimos La oportunidad De competir De aplicar Y de prepararnos Para ganarnos Una beca Porque no es un tema De que Venga Le doy una beca Han habido Procesos de competición Y demás Pero que sucede Cuando esta gente Se apuesta A ese capital humano Se invirtieron 1200 millones En casi 20 mil personas Y las traes A un ecosistema Que no da Las condiciones Entonces en teoría Debería seguir Una lógica De desarrollo ¿Cuál es el siguiente nivel? Capacitamos Traemos A una masa Crítica nueva Mejoremos Las condiciones Locales Con todo lo que Estamos hablando Para que se puedan Desarrollar Porque Podemos traer Perdón Por personalizar El ejemplo Si hubiese Regresado al país Probablemente Sería una De las personas Con dificultades De encontrar Empleo Afortunadamente En mi caso No es así Hemos levantado Ya un millón De libras Excelenas De nuestro Emprendimiento Damos trabajo Emprendimiento En Londres No en Ecuador Pero ya Pero ya Damos trabajo Aquí en el Ecuador Ya es una Una visión Es una empresa Ecuatoriana Británica El Estado ecuatoriano Ha invertido En toda esta Capacitación Más o menos 200 mil dólares En un proceso De seis años Yo en un año Con mi emprendimiento Ya he invertido En el país 150 mil dólares Dando fuentes De empleo Ahí está La diferencia ¿Qué hubiese pasado Si las condiciones De desarrollo Las condiciones De oportunidades De un De un país Como el Reino Unido No yéndonos muy lejos Como Chile O como Colombia Existieran aquí Tuviéramos 20 mil Personas Que si el 10% De ellos Lograrían sacar Patentes O invenciones Estaríamos hablando De un país Distinto Quizás No habrían Tanto No habría Tanto desempleo Habrían más Oportunidades Más emprendimientos Somos un país En desarrollo El concepto En desarrollo Quiere decir Que hay muchísimo Por desarrollar Si se dan Las condiciones Y entendemos De esa lógica Vamos a poder Generar empleo Entonces No podemos Refundar la república Cada vez que Siga un nuevo gobierno Estas lógicas Son lógicas Estudiadas Investigadas Analizadas Tenemos que tener Una nueva clase política Que viva Que tenga Una cosmovisión Global Lógica Y que no tenga Estos sesgos Basados en su forma De ver el mundo En izquierdas O derechas Porque el mundo No funciona así ¿Dónde está el emprendimiento En la izquierda O en la derecha? No está Porque estos son Modelos de desarrollo Distintos Podríamos pensar Que incluso Un poco hacia la izquierda Porque da la oportunidad A las clases medias Para que puedan Generar desarrollo El capital humano Del país No es solo No todos Bueno Por lo menos Ojalá todos Podríamos tener Un empleo Pero la lógica Del país Está concebida Para que todos Vayamos a trabajar Para que sea Las empresas O sea Para el estado No está concebido Para que el capital humano La clase media Del país Pueda tener oportunidades Y sean Y sean Esos quienes Generen Las nuevas Empresas Que a su vez Den empleo Ahí hay una gran diferencia Entonces En el país El tener la oportunidad De emprender De innovar Debe ser un derecho Darnos la oportunidad De tener un futuro Más Dar una oportunidad Un emprendedor Da de comer No solamente A su familia Se preocupa también De las personas Que trabajan con él O con ella Entonces Hacia allá Está yendo el mundo ¿Cuándo nos vamos A subir en esta ola? ¿Qué más nos falta? ¿Por qué tenemos Que seguirnos Retrasando en esto? Ya nos pasó Con el petróleo Lo hablaste tú El tema del boom De los commodities Y la transformación Hacia la innovación Y desarrollo ¿Qué más esperamos Para subirnos en esto? Gracias Sinti Por acompañarnos hoy Creo que Líneas de fuga Quería posicionar La visión De digamos Una nueva generación De emprendedores ecuatorianos Que si bien No encuentran espacio En el ecosistema Empresarial nacional Digamos De alguna forma Es decir Desarrollan sus Emprendimientos Es decir De la forma que pueda ser En el caso de Inti Gromber En Londres A pesar de Que su foco Digamos De actividad O su objetivo De alguna forma Es la limpieza Los ríos En el Ecuador Y de alguna forma También Es la demostración De que Incluso en el tejido Empresarial ecuatoriano Están sucediendo cosas Existe una nueva generación De gentes Que tienen otra forma De pensar Que tienen otra forma De analizar la economía Que son menos conservadores Que son más disruptivos Y que sin duda Forman parte De las lógicas Que de alguna forma Tienen que entenderse A la hora De hacer prosperar Este país Muchas gracias Por acompañarnos hoy Gracias al restaurante Cusín Y gracias a todo el equipo Que nos ha ayudado A hacer hoy el programa Les esperamos En el próximo Línea de Refugas Vamos a ver Vienen las aguas Del río Corriendo Cantando Por la ciudad Van soñando Ser limpias Ser claras Tiene sed Tiene tos el río Vuelan las aguas Del río Las nubes Inundan Y del cielo Van callando